¿Qué es el doble discurso? Acá lo que me preocupa es el doble discurso y cómo queda clarísimo que el sector feminista lo están usando para captar votos y tienen una visión, una postura bastante hipócrita respecto a eso. El candidato a la presidencia le solicitó a Gustavo Serafini, el Gucci, que se bajara de la lista a diputados de la agrupación 890 Baluarte Progresista. En respuesta, el vocalista reclamó las disculpas de Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia, y del intendente Cristian Nicandia. Ella podía decir me gusta o no me gusta y está dentro de su derecho. Ahora, relacionarlo con lo otro me parece una aberración y no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, porque una cosa es que yo tenga que bancar porque las redes sociales y porque la gente es de un anónimo y gente que habla por hablar. Pero personas que están en un cargo como el que están, no lo puedo permitir. ¿Sos Daniel Martínez o quién sos? ¿Sos el que está en la cabeza de todo esto? Me dicen, no, pero a ver si me entendés, me dicen. Vos tenés que entender que hay gente de todo tipo y Goyeneche es ingobernable. Jamás te va a pedir disculpas. Bueno, pero es un problema tuyo, no mío. ¿Así pretendés gobernar el país? Me está diciendo que una mujer, no tenés la capacidad y la autoridad para decirle, te equivocaste, hacete cargo. El Gucci dijo que lo invitaron de la agrupación con la intención de llegar a personas de bajos recursos. Y argumentó que aceptó para sumar. Estaba pronto el afiche y el shingle. Reconoció que grabó las conversaciones con Martínez para tener un respaldo. Era la palabra del candidato a la presidencia contra el presunto violador y no lo voy a permitir, argumentó. En Twitter, Martínez expresó que si grabó conversaciones privadas y las hace públicas pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga. Lo que pasó, me confirma que le realicé la sugerencia correcta. Subrayó el candidato. Subrayó el candidato.